y bendiciones nuevamente mis princesas amadas hoy con ustedes aquí en su programa solo solo para mujeres gozosas dándole gracias al señor por estas oportunidades que nos brinda el señor para seguir impartiendo de él porque de eso se trata que nosotras mujeres seamos llenadas cada día de su presencia y él nos pueda seguir hablando a través de su palabra como le vamos a hablar hoy de una mujer maravillosa guerrera usada por Dios para bendecir no solamente a su familia sino a su pueblo como es Débora eso lo conseguimos mis amadas en la palabra de Dios en el jueces capítulo 4 donde el señor habla de Débora quién fue ella ella fue esa gobernadora en aquel tiempo en Israel una mujer sí una mujer esposa mujer de Dios jueza llena de la presencia de él que le creyó al señor y por eso es una profetisa porque ella creyó en la palabra que Dios le dio y fue por eso para conquistar ese pueblo que estaba oprimido por 20 años en esclavitud y esto que había recaído en los pecados y el señor usa una mujer con su corazón que le creyó y no solamente que le creyó sino que fue una mujer valiente y fiel a él bendito qué maravilloso es el señor es hermoso y cómo podemos ver que ella estaba entregada y dispuesta a ser una gran bendición no solamente para su familia sino para el pueblo porque aquí en el libro de jueces nos dice en el capítulo cuatro versículo dice que ella estaba acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora así le llamaban entre Ramá y Betel en en era en un monte donde ella se iba y se posicionaba y allí iba toda la gente del pueblo a buscar consejo a buscar orientación a que pudiera ella darles este esa esa seguridad a través de lo que el señor le estaba hablando a ella porque como comentabas tú que era profeta y el señor le hablaba a ella para los consejos que tenía para ese pueblo pero muchas veces nosotros dejamos de ser ese instrumento ese canal de bendición porque nos estamos cargando quizás de las batallas que nosotros estemos viviendo o de las situaciones que estás enfrentando y te si quieres cerrar esas puertas pero el que tú cierres esa puerta de ser ese canal de bendición está cerrando las puertas no nada más para ti y tu familia sino para otros y es para lo que el señor va a traer gloria de lo que él está haciendo a través de esas situaciones si precisamente ahí es donde nosotros queremos llevarte que salgas de esa situación muchas veces cuando nosotros estamos abatidos verdad cuando nosotros estamos demasiado tocados porque hemos sido de muchas ataques que nos han afectado no solamente nuestro cuerpo físico sino nuestra alma inclusive nuestro espíritu nos desgastamos porque nos sentimos que nos han usado demasiado y caemos en frustraciones en depresiones en soledad en tristezas porque sentimos que que es como que no nos entienden o simplemente llegamos a decir bueno cómo es posible no vea ya 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 me cierro mi corazón se cierra porque a lo mejor fuiste maltratada o no entendiste sea el pastor te sientes como ofendida como oveja porque hubo momentos que no entendiste al pastor o simplemente porque el trabajador donde tú estás el jefe te maltrató no creyó en ti o tan sencillo como que ya estás gastada y desgastada con el trabajo en tu casa viendo que los muchachos siguen en sus rebeliones y tantas situaciones que nos hacen sentir a veces que lo que hacen es usarnos y decimos ya no voy a seguir en esto y caigo en estados depresivos y en estados de 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 encerrarse el corazón endurecerse y decir ya basta yo no sigo más las fuerzas inclusive en el espíritu y es donde vengo el espíritu también amada porque ya uno dice ya no sigo con fuerzas como un decaimiento espiritual donde lo que se hace es que el espíritu santo se constrista y es ahí donde nosotros queremos llevarte que si tú estás en esa situación es necesario que tú hagas como débora es necesario que tú le creas al señor y que tú más bien te determine hacer el instrumento de bendición y salir de esa situación en el nombre de jesús sí y la manera que nosotros podemos salir y salir de ese encierro que tenemos espiritual o físico tal vez es rendirnos al señor saber que él es el que nos puede sanar que él es el que puede darnos la fuerza que él es el que puede restaurar lo que nosotros estamos estamos peleando lo que nosotros con lo que nosotros estamos luchando o con esa opresión que nos tiene débiles o que nos tiene ya vencidas o sin ninguna más fuerza para que nosotros podamos estar en lo que el señor nos está llevando y el espíritu santo el espíritu santo es nuestro consolador siempre está luchando intercediendo a a favor de nosotros ante el padre con las cosas que nosotros no podemos estar este teniendo esa fuerza o esa lucha por nosotros mismos el espíritu santo lo está haciendo por nosotros y en ese proceso nosotros tenemos que estar dispuestos de guardar y de entregarle lo que nosotros tenemos en el alma tenemos que estar dispuestos a amar a perdonar a que nosotros podamos llevarle eso que nos ha dañado y que nos ha lastimado al señor para que el señor en su gran amor él pueda estar sanándonos pero es el espíritu santo el que nos está ministrando en esos pasos que sólo él nos puede sanar si definitivamente nosotros para poder decir a esta situación es un stop a nuestras vidas mujeres un stop y creerle realmente al señor a través de esa búsqueda que nosotros somos ese instrumento mujer somos ese instrumento del señor sabes tenemos que estar en victoria tenemos que renovarnos tenemos mujer que reinventarnos nosotros tenemos que cada día decirle al señor padre si es con tu presencia es con tu amor es con tu palabra que nosotros vamos a cambiar el escenario es estar gozosa sabias una cosa amada que dice la palabra de dios en los proverbios que el corazón alegre constituye buen remedio pero el corazón triste seca los huesos entonces ya es tiempo de que nosotros estemos en una posición de gozo de fe de creerle al señor de renovación de revelación profética para declarar lo que ya el señor ha puesto en nuestro corazón es salir de allí de esa posición como estaba y creerte lo que el señor quiere en este tiempo porque el señor quiere que tú seas una provocadora de cambios una mujer que le crea el señor una mujer que vaya inclusive y que desde esos escenarios ella puede decir ahora yo soy un instrumento ahora yo me levanto como esa débora y yo creo y yo voy voy a más bien ayudar y hacer instrumento de bendición inclusive a aquellos que me hicieron mal aquellos que por mucho tiempo sentió presión ahora voy a hacer yo la llamada por el señor para bendecirlo porque el que persevera hasta el final y el que no se cansa sino de seguir haciendo el bien sin desmayar es el que va a recibir las cosechas grandes y bendiciones de parte del señor y eso eres tu mujer una cosechadora de bendiciones por cuanto eres un canal de bendición y tienes que estar determinada y ser valiente valiente porque el señor es el que está al lado tuyo el señor es el que te está fortaleciendo el que te está llenando de poder es su palabra la que te está sosteniendo es su presencia la que te está llenando y te está sanando es él el que te está llevando a través de esas situaciones para que tú le puedas creer que él es el que está obrando grandemente y que él es tu seguridad y que él es tu victoria que no te enfoques en lo que tú estás luchando o en lo que tú estás percibiendo o en lo que tú estás sintiendo porque el señor es tú el que pelea tus batallas él es el que te está sosteniendo en medio de esto y tienes que creer que en lo que allí donde te puso en medio de todo eso él es el que te fortalece él es el que te el que te ya te equipo para lo que tú estás enfrentando y tienes que declarar esa palabra tienes que pararte en tu autoridad tienes que llevar esa victoria que él te está entregando para que pueda ser la gloria de dios en la que se está manifestando en medio de todas esas situaciones mira maría hermoso es a mí lo que me encanta de débora fue la posición de ella de tener el corazón de dios sabes por qué es que tienes que creerle de tan manera al señor que tú eres este canal de bendición que tú eres esa mujer con el corazón de dios piense lo cual lo que ella decía en jueces 5 7 decía las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído hasta que yo débora me levanté como madre en israel significa que ella le creyó al señor que tenía su corazón porque alguien albergaba el amor de dios no solamente para su familia sino para todos los demás y eso hizo el levantarse ella hizo poder levantar a ese pueblo poder levantar vamos le tienes que creerle con ese amor de madre a levantar a tus hijos a levantar a tu esposo a levantar a aquellos inclusive que te hicieron daño a levantar a aquellos que no creyeron en ti tienes que levantarte mujer ahora eso es lo que el señor a eso el señor te está llamando en este tiempo a que te levantes con el corazón de madre con el corazón de dios a creerle por ese pueblo por esas personas por tu familia por esta sociedad allí fuiste llamada a ser provocadora de cambios en el poderoso nombre de jesucristo si y levántate con el poder del espíritu santo que está en ti con esa seguridad y esa valentía que dios está obrando para romper cosas que sólo se van a romper a través del poder y de la manifestación de su gloria en tu vida porque él es el que está allí contigo y tenemos que saber que lo que él nos ha depositado es para su gloria y que si podemos si podemos salir adelante porque todo lo podemos en cristo que nos fortalece así es amadas así que nos gozamos proclamamos la victoria declaramos en esta hora maría que somos esas mujeres de dios que somos esas que somos canales de bendición en este tiempo y que en el nombre poderoso de jesucristo estos tiempos van a ser de bendición en el poderoso nombre de jesús así que nos despedimos amadas no sin antes decirlo que eres un instrumento poderoso del señor que vas a cambiar los escenarios donde están y que para el próximo programa tenemos mayores bendiciones en el cual el señor nos va a empoderar a todas así que nos vemos en el próximo programa en S.O.R. solo para mujeres en el próximo programa en S.O.R. 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 S.O.R.